Bueno, despacho de santa Feliz año nuevo Feliz año nuevo Si, le habla Manguelina la Segre de Santa Si, clase, ya estamos cerrando Esta jodida vaina, esta oficina Ya, todo está terminando ya Si Si, usted quiere dejarle un recado al santa Usted me lo dice, yo tomo nota Y se lo dejo al santa Si Usted quiere que el santa vaya a amenizarle Una fiesta Ajá El Día de Reyes Y que haga Toda la mojiganga que hace La, 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 la Si Bueno, lo que pasa es que el santa Está en el destacamento Y ella se fajó la trompada con un policía Ay, usted no sabe Que el santa venía para acá con todos los juguetes Le agarró toquete, queda en la calle Y el policía le estaba pidiendo identificación a santa ¡Ja! Imagínese usted un tipo internacional como santa Ni que pidiendo la identificación ¡Ja, ja, ja, ja! Hay gente desubicada ¡Ja, ja, ja, ja! Usted se imagina, pero a santa le salió el apellido Usted sabe Santa no es nada fácil cuando le faltan el respeto Si, se fajó los puños Y ahí sale un video ahí Rodando que el piso El policía Porque el santa le dio Y lo más duro Si, 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 si Ay, es una cosa Si, toquete que es una enfermedad fácil Eh, bueno Eh, nada Yo, pero ven acá Ustedes, ustedes no son el hotel Aquel Que están en Punta Cana Ya le pusieron una multa de todo el largo por aquello Ah, pero bueno, perdón No tengo nada que ver con eso Ustedes son ricos y se entienden Cuántas cosas suceden Y por fin Al, al, al El policía ese Que era, coronel Que se yo Que estaba diciendo Que ni siquiera la prensa Ni siquiera la prensa Que, que podía estar afuera El toque de que La castina que tiene una carta de que Que fue de paso con eso Que se lo enviaron Se lo cancelaron Ay, madre 1, 22 Buenas Despachos de santa Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Vení allá luego Eso se llama Que usted quiere Si toma nota Si no También Nosotros también manejamos A A la vieja Belén Si A, eh, si A Fefita Bueno, ya no Fefita no Pero a vieja Belén Si la manejamos nosotros también O sea, que la vieja Belén vaya A una actividad de ustedes Bueno, yo le voy a dejar la nota A ella Pero le voy a decir una cosa Esa señora Se hizo una liposucción Y anda con una faja Se puso unos rellenos aquí Y aquí atrás Y anda Ya ustedes saben Con un carajito Se fue para Punta Cana Gozar la vida Así Tirar chispas Por lo último Que le queda Bueno, pues yo le dejo Le dejo la nota De este Ok Que joder Santa no me paga Y ni siquiera Me ha llegado La tarjeta De que hasta En tu casa Y ni siquiera De que hasta